Wow, baby, recorrió las calles, de verdad, tú eres única, una modelo underground. Nena mueve, shake your body, de mi corazón más tú tienes la clave, no pares, sigue modelando, me es suave, muévete, muévete, máy, lúcete, lúcete, máy. Flory, flory, slice, move it, move it, máy, pero si sabes que es la que hay, pero vino a tu cuerpo, me tiene muerto, es una modelo underground, ella me mata para el sufro, la cae en su pasarela y me motiva al pasar. Es una modelo underground, ella me mata con su flow, la cae en su pasarela y me motiva al pasar. No, cuidado, emítele, con su cuerpo es sexy, me gusta que me modele, hasta pasar mal, mi corazón se me demuele, no hay que me consuele, ella quiere que me dele, cuando mi corazón duele, duele. Y va pasando por la calle, es su pasarela, va caminando, dominando con su pocatela, es mi cinguinera, un modelo de novela, una tamisera, quiero ser su sentinela. No, señorita quieta, que aquí llego tu moreta, chiquita, chiquita, pero es mi favorita, mamita, aprovecha maorita, esta noche gratuita, que revo se pinta. Es una modelo underground, ella me mata con su flow, la cae en su pasarela y me motiva al pasar. Es una modelo underground, es una modelo underground, es una modelo underground, ella me mata con su flow, la cae en su pasarela y me motiva al pasar. Y si sabes, que me mueves, shake your body, que mi corazón más tú tienes la clave, no pares, sigue molestando más suave, muévete, muévete, máy, lúcete, lúcete, máy. Story, story, slice, move it, move it, máy, pero si sabes que es la que hay, pero a mí na' tu cuerpo me tiene muerto. Baby tranquila, si tú andas con los que en cinco años han tenido el control y el dominio de eso, sentiste el poder, abro un paso, llegamos los líderes del movimiento, tú quieres la fórmula. David, el que más se escribe, Anaconda, el del bailoteo, Iván, el indomable, Iván, el producer, R. Boys.